La ley de castración química a violadores de menores, la propuesta de la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, en Santa Cruz, se ha pronunciado sobre el tema de derechos humanos y un grupo de activistas. La ciudad del Alto es una de las urbes que registran más casos de violación. Esto motivó a que la subalcaldesa presente un anteproyecto de ley para que se sancione con castración química a quienes cometan vejámenes sexuales a niños y adolescentes. La iniciativa causó controversia en Santa Cruz. La representante de derechos humanos aseguró que se vulnerarían varios artículos de la constitución política del Estado. Bueno, la castración química viene a ser una violación también a los derechos de esa persona, porque constitucionalmente tenemos establecido el derecho a la vida, a no sufrir vejámenes ni torturas. Habría que cambiar toda la constitución en ese sentido. Esto es más terrible cuando se refiere a los niños, porque es la parte de la población más vulnerable. Ellos no pueden pedir auxilio, muchas veces ni siquiera pueden decir no porque son niños, están iniciando su etapa como ser humano. Entonces, en ese sentido es lógico que muchos apoyen esa situación de la castración, pero el ser humano no deja de ser eso y tiene derechos también. Entonces, como derechos humanos no podemos estar en ninguno ni en el otro lado, pero eso sí, apoyar sanciones drásticas y un tratamiento psicológico y psiquiátrico para ese ser humano. Por su parte, un activista afirma que la castración química sería una inversión millonaria para el Estado, por lo tanto no es factible en el país. Primeramente, este tratamiento habría que ver que es costoso, ya que se realiza con hormonas. Este es un tratamiento hormonal. Son unos costos que no sabemos si el gobierno podría cubrirlos. Aparte de que su eficacia no está muy bien determinada, ya que tiene que ser acompañada con un tratamiento psicológico. Se han visto muchos casos, como en España, en el que se ha ofrecido este tratamiento a los presos de forma voluntaria y muchos no han aceptado. Y los que han aceptado han recaído, digamos, una vez han sido supuestamente rehabilitados, ellos han reincidido porque es más el factor mental que tiene el pederasta o el violador en el que le hace recaer. Porque lo que hay que tratar es que su fuerza de voluntad de la persona sea reafirmada para que no recaiga en estas actitudes, digamos. La propuesta de la alcaldesa de la Ciudad del Alto incluye la doble sanción. Si la condena es de 25 años, el reincidente debería cumplir 50 años de prisión.